Arroz con crimini setas de cuivá. Ingredientes. 250 gramos de crimini entero setas de cuivá. 1 y media tazas de arroz blanco. 3 tazas de agua. 3 hojas de laurel. 5 gramos de tomillo. 5 gramos de perejil. 1 cucharada de aceite de oliva. Sal al gusto. Preparación. Comienza por precalentar el aceite de oliva en una olla profunda. Vierte el arroz seguido de las hierbas aromáticas, el tomillo, el laurel y el perejil. Agrega sal al gusto. Al cabo de un minuto, agrega el agua y deja cocinar el arroz. Corta los crimini setas de cuivá en lámina. Deja que el arroz esté a punto y agrega los crimini setas de cuivá. Mezcla y deja cocinar por dos minutos. Sirve y disfruta. Con setas de cuivá tienes en tu mesa lo mejor de la naturaleza. Music travels through the world, coming from far away, up, down, a long, long distance.